Muy buenos días, es un placer darles la más cordial bienvenida al Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia CIATIC 2023. Con el lema, la educación del futuro se inspira en la ciencia y tecnología, en una sinfonía de innovación y creatividad. Este evento es organizado por la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, UNED de Costa Rica, junto con la Universidad de La Guajira de Colombia y la Universidad Nacional de San Juan de Argentina. Además, con la colaboración del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú. Es una actividad académica que tiene como objetivo principal promover la reflexión y el intercambio de ideas en el ámbito educativo, tecnológico y científico, fomentando la inclusión de productos investigativos y la integración de tecnologías de información y la comunicación. Saludamos a todas las personas que nos acompañan presencialmente desde el Paraninfo Daniel Oduber de la UNED, como también a quienes participan de forma virtual a través de la transmisión de audiovisuales UNED. Desde todos los países participantes de este Congreso, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Perú, Venezuela y por supuesto Costa Rica. Para inaugurar este Congreso CIETIC 2023, nos acompañan el Máster Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, el Ingeniero Carlos Robles Julio, Rector de la Universidad de La Guajira de Colombia, la Doctora Iris Jiménez Pitre, coordinadora y presidenta del evento, representante de la Universidad de La Guajira, Colombia, Ingeniero Américo Sirvente, coordinador y presidente del evento, representante de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, la Magíster Cinnia Madrigal Sandí, jefe de sede de la UNED San Vito. Asimismo, saludamos a nuestros invitados especiales. Tenemos al señor Jorge Martínez Campoblanco, colaborador de la organización del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas, a la doctora Angélica Cordero Prendas, coordinadora general del Congreso y presidente del Congreso por parte de Costa Rica y representante de la UNED, así como a todos los conferencistas, ponentes, seminaristas que nos acompañan, funcionarios de la UNED, estudiantes y público en general. Ahora tendremos la reseña histórica del Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia CETIC, a cargo de la doctora Iris Jiménez Pitre, coordinadora y presidente del evento por Colombia, y del ingeniero Américo Sirvente, coordinador y presidente del evento por Argentina. Buenos días a todos. Quiero que me digan cómo se encuentran en esta mañana. ¿Cómo? Bendecidos, bien. Dios nos quiere, Dios nos ama, pero vamos a decir, cómo se encuentran en esta mañana, excelentes y ansiosos de mirar entonces qué va a pasar con toda esta maravillosa experiencia que le trae entonces la UNED, la Universidad de Argentina, San Juan, Argentina y por supuesto mi universidad, la Universidad de La Guajira, Colombia. Entonces para ustedes, los agradecimientos por estar aquí, por creer en este proyecto. Saludamos entonces al doctor Rodrigo Arias, rector de la UNED, al doctor Pablo Lloveras, que es el representante de la embajada, nos sentimos honrados de que nos esté acompañando en este evento internacional, a la doctora Zinia Madrigal, sin ella y sin la doctora Angélica, pues esto no hubiese sido posible de que crearan este espacio para esta visibilidad de este evento científico. Y al doctor Américo Sirvente, que ya es de la casa de UNI Guajira, presidente de este CIETIP en Argentina, quien habla, Irí Jiménez Pite, presidenta del CIETIP Colombia, UNI Guajira. Bueno, es digno para nosotros poder decir cómo nació este proyecto, porque creo que todos en algún momento soñamos con algo, ¿cierto? Pero tenemos que ser perseverantes para poder llegar entonces a la meta y poder alcanzar ese sueño. Esta intervención la comienzo con una frase de Simón Bolívar, donde dice que a través de la historia conocemos el pasado, entendemos el presente y nos permitimos entonces construir y soñar con un futuro. Entonces, en este presente estamos soñando con algo que pasó en el 2014 y es lo que le venimos a contar. ¿Cómo nace nuestro CIETIP? Nuestro CIETIP nace en esta casa de estudio, mi universidad de La Guajira. Somos una universidad de provincia, ubicada en la parte norte de mi país Colombia, es la parte más setentrional de América del Sur. Entonces, Américo, me permito mostrarles un poco de mi universidad. Opa, perdón, perdón. En el video. Sí, no se pueden perder. Ahí debería ejecutarse eso. Clic. Clic, hago clic, hagan clic ahí, chicos. Esta es mi universidad de La Guajira. Tenemos cuatro sedes. Rigoacha, Maicao, Fonseca, Villanueva. Bienvenidos a la Universidad de La Guajira, el centro de enseñanza más grande del departamento, con reconocimiento nacional e internacional, donde se forman jóvenes capaces de liderar el desarrollo sostenible y sustentable de la región. Uniguajira se ha consolidado como una institución de calidad, dispuesta a ofertar programas académicos pertinentes para el entorno, dando respuesta a las necesidades desde el quehacer académico, científico y cultural. Hemos logrado avances significativos en investigación, extensión, proyección social, cualificación docente y en convenios, logrando así la acreditación en alta calidad de siete programas académicos. Resultados de excelencia que nos posicionan a nivel nacional e internacional, demostrando que la educación es el camino para la transformación social. Y esta es mi Universidad de La Guajira, pues la doctora Sinia, la doctora Angélica, ya tuvieron la oportunidad de visitarnos para este año en la jornada de internacionalización curricular, se supone que nuestro rector de acá de la UNED, el doctor Rodrigo, nos va a visitar también. Entonces, quedan todos también cordialmente invitados para que podamos aunar esos lazos académicos, esos lazos investigativos, que estamos entonces muy atentos para firmar convenios, hacer todo lo que ustedes tengan en mente y hacer todos esos sueños realidad. Bueno, ¿cómo nace este CIE Team? Bueno, aquí está mi señor rector que nos pone a trabajar bastante, yo creo que nos ponen a trabajar siempre, ¿verdad? Bueno, soy docente investigadora de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, cuando ingreso a la planta docente hay unas exigencias por parte administrativa, bueno usted es docente, pero aparte de docente usted tiene que hacer investigación, pues tenemos un sistema de investigación a nivel de mi país Colombia que es bastante exigente, nos exigen productividad y visibilidad a nivel de toda la academia, comunidad científica, pero aparte de eso hay que hacer proyección e innovación social. Entonces, hago parte de un grupo de investigación que es llamado VIEMAR, se trabaja toda la parte de biodiversidad, yo soy ingeniera de sistema, no tenía ninguna línea de investigación porque trabajaban las plantitas, cambio climático y todo lo de objetivos de desarrollo sostenible. Es cuando me acerco al director del grupo de investigación del cual hago parte y le planteo hacer una línea de investigación que es totalmente aplicable para todas las investigaciones, que es esa transferencia del conocimiento. Planteo un proyecto, un macro proyecto, titulado Modelo Sistémico, Estrategias para el Empoderamiento Digital de los Sectores Claves de la Sociedad Colombiana. Cuando hablo de eso, estaba inmerso la parte de la educación, pensando en grande, tenemos que pensar en grande, educación, la parte gubernamental que no puede faltar, la parte empresarial y la razón de ser entonces esta investigación es la parte de la sociedad. En esas investigaciones había que hacer el estado del arte. Me entero de un evento que están haciendo en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la parte sur de mi país, que se llamaba Desconectado, con el doctor Jorge Lozano y es cuando el doctor, el ingeniero américo, lleva un taller, yo decía, oh, un argentino, tiene para Colombia. Entonces lleva un taller titulado Listing Académico y el desarrollo de todas estas competencias digitales y dijo, esto me sirve. Solicito, pues afortunadamente se solicitan estas movilidades, las aprueban, aquí está mi rector, aprueban esas movilidades. Me he trasladado hasta la ciudad de Pereira, conozco al ingeniero américo, estuvimos dos, tres días en actividades, luego américo se va para Argentina, yo regreso a mi guajira, nos encontramos nuevamente porque fuimos convocados a un evento que es muy bonito en mi país, lo pueden buscar, lo hace a través del Ministerio de las TIC y convocaron para esa oportunidad en el año 2014, mil doscientos profesores a nivel de magisterio, básica, primaria, básica, secundaria y nos invitaron entonces, imagínense, nos conocimos y comenzamos a trabajar, a hacer uso de estas tecnologías, bueno Américo, yo trabajo esta parte de empoderamiento, tú trabajas estas competencias, vamos a hacer entonces esta conferencia a dúo para esos docentes. Hicimos una conferencia, fue exitosa, nos fue muy bien, en las redes las pueden conseguir, están colgadas en las redes, en YouTube está toda la transmisión y le digo, no Américo, si estás acá en Colombia, vámonos para la Universidad de la Guajira, nuevamente pues se tocaron las puertas administrativas, se traslada hasta mi universidad, siete días y dice que lo puse a trabajar ocho, fue por siete días y yo lo puse a trabajar ocho, ¿cierto? Cuando estamos ahí en la facultad con mi programa de biología, tuvimos una mesa de trabajo, dentro de los proyectos de investigación, la estructura en mi universidad, las políticas exigen que uno debe hacer unas estrategias de comunicación para visibilizar pues los resultados de esa investigación, es cuando decimos, vamos a hacer, junto con el director de mi grupo de investigación, que no pudo venir, el doctor Omar Molina, vamos a hacer entonces un congreso, Américo defendía la parte de tecnología, mi compañero es de ecología, defendía la parte de esa, no, yo tengo un poquito de aquí, un poquito de allá, entonces vamos a hacer un congreso que tenga educación, tecnología y ciencia y ahí llegó entonces nuestro 7, la idea en una mesa de trabajo soñando en grande, porque se quería hacer nada más un congreso pensado en tecnología y abarcamos entonces todas esas áreas. Hacemos toda la parte protocolaria, le presentamos la propuesta a nuestro señor rector y es cuando en el año 2015 sale esa resolución, institucional, donde es aprobado nuestro congreso de CIETI. Hacemos nuestro primer evento el 3, el 4 y el 5 de junio y contamos con el apoyo del Ministerio de las TI, porque ya veníamos con esas relaciones de la conferencia que nos habían invitado anteriormente y estuvo entonces presente Marta Castellano, que era la directora de computadores para educar en esos momentos y nos apoyó Renata con la transmisión, que es toda una plataforma también nacional, gubernamental, nos apoyó con toda la transmisión en vivo. Hubo algo muy importante acá, quisimos ser más ambiciosos, bueno, tenemos el congreso pero ahora tenemos que mirar esas redes de conocimiento. Invitamos al doctor Henry Chero, pues de Perú, el director de Redolat, creo que hay como 55 mil miembros en estos momentos, invitamos al doctor Henry Chero, llega a nuestra universidad y pudimos entonces conseguir un convenio con la red de Redolat. Aparte de eso, pues nos llenó de mucha satisfacción, como habíamos hecho el trabajo en conjunto Universidad de San Juan y Universidad de Argentina, el rector de la Universidad de Argentina estuvo presente en nuestro primer evento, fue cuando se firmó el convenio entonces Universidad de La Guajira y Universidad de San Juan. Tuvimos entonces, ese objetivo era proficiar esos espacios de participación de carácter internacional para la producción y la divulgación académica, que permitiera esta transferencia del conocimiento, haciendo uso pues también de mi línea de investigación en la educación, en la ciencia y en la tecnología, organizado por la Universidad de San Juan y en la Universidad de La Guajira. Los núcleos, en ese primer año, educación, ciencia y tecnología, hicimos ocho talleres precongresos con expertos locales, nacionales e internacionales. Fueron alrededor de diez conferencistas internacionales y ocho conferencistas nacionales. Las ponencias, les cuento que fue nuestra primera experiencia y estábamos como que asustados, américo. Sí, se hizo una cantidad de recesión de ponencias, pero afortunadamente estructuramos un comité científico internacional… ¿cuántos expertos? Como 37, no tengo ese dato, me disculpan. Pero bueno, teníamos evaluadores o pares ciegos de casi toda Latinoamérica, teníamos presencia de España y una profe de Italia que siempre nos acompaña en este proceso de evaluación. Lo interesante aquí fue que recepcionamos entonces, fueron sometidas y aprobadas, las aprobadas 235 ponencias. Imagínense la cantidad de trabajo que tuvimos que hacer en ese primer congreso, donde teníamos 125 externas y por supuesto 72 conferencias locales de mi Universidad de La Guajira. Acá, después de qué pasó entonces con toda esa productividad, que es lo interesante, cuando hacemos estos espacios de visibilidad, es mostrarle a la comunidad científica qué hicimos y cuáles fueron las investigaciones que se gestaron en cada una de nuestras casas de estudios. Entonces, tuvimos un libro de memoria con su ISBN y lo interesante acá fue que generamos entonces cuatro libros titulados Miradas en Ciencias, recuerden, 238 ponencias aceptadas, Miradas en Ciencias, Miradas en Tecnología, Miradas en Educación y Miradas Empresariales. Entonces, una producción científica, libro, capítulo, memorias del evento y cuatro libros producto entonces de las investigaciones presentadas en ese primer congreso. Se firmaron los convenios, ya hablé de esa parte, nos incluyeron entonces en la parte de Redolat, que es importante estar en esas redes de conocimiento porque nos va abriendo mucho más nuestro espectro en la parte académica e investigativa. Lo interesante acá también, la movilidad internacional y nacional entrante y toda la promoción que se hizo de mi programa de biología, pues pertenezco a Ciencias Básicas y cada vez que está la oportunidad hacemos la promoción de lo que nosotros hacemos desde nuestro programa de biología. Entonces, además, se estrecharon esos lazos académicos e investigativos. Acá estábamos aprendiendo, fue nuestro primer congreso y todo ese sistema de web de administración del congreso para el manejo de ponencias, recepción, evaluación, aceptación, rechazo, etcétera, etcétera, lo hicimos a través entonces de la plataforma que se contrató, esa parte la contrató la Universidad de San Juan, se hizo a través de la plataforma EasyShare, hicimos nuestro primer portal, el portal Warper, que todavía contamos con él, y el correo institucional de Cietit, Uniguajira, para entonces poder recepcionar todas las quejas, inquietudes, sugerencias, etcétera. Siguiente. Luego llega el año 2016 y si ya en el 2015 teníamos ese proyecto tan ambicioso, imagínense entonces en el 2016. Ahí les estoy proyectando algunas de las cositas que hicimos porque cada vez era más ambicioso y queríamos abarcar no únicamente la sede principal de la universidad, que es en la ciudad de Rihuacha, sino extendernos. Entonces fue cuando invitamos a otras universidades a que hicieran parte, ya estuvo la Universidad de Cartagena y trajo una línea de investigación, ya no íbamos a tener únicamente educación, tecnología y ciencia, sino que es eso la parte de prospectiva. Y lo importante aquí es, comenzamos entonces a fortalecer este congreso mostrando lo que hacen nuestros semilleros de investigación, que son la razón de ser nuestro quehacer investigativo, científico, académico, nuestros chicos, pues son nuestro relevo generacional y necesitamos entonces mostrar lo que hacemos con ellos en las diferentes actividades. Esas fueron la cantidad de talleres que se realizaron, nos apoyaron entonces muchas de las facultades, además de eso, ya no eran muchas actividades únicamente para el grupo de investigación Viemar y para la Universidad de San Juan. Fue cuando decían, vamos a aceptar otros grupos de investigación, invitemos porque necesitamos refuerzo. Entonces se unió Catálisis y Materiales, que es de mi facultad, unos grupos de la Facultad de Educación, Malevajo, de la rectora de la universidad, Proeducar, Tepiche, Evolución Virtual, Coimbes, Inetic, que son de Ingeniería, MADETIERA, Giprodes y el del doctor Horacio. Bueno, ok. En esa oportunidad entonces, fíjate que no está únicamente Viemar, sino que tenemos muchos más grupos de investigación de la Universidad de La Guajira. Abrimos ese espectro y se trató entonces unos paneles de prospectiva, ahí menciono uno. Y además de eso entonces, cuando se nos une la doctora Alba en Maicao y el doctor Horacio, que están aquí presentes, ellos hacen parte de la familia CETI, desde ese entonces nos acompañan, hacen unos macroeventos también en cada una de sus dependencias. Entonces se nos creció conferencista. Tuvimos 43 locales y de la Universidad de La Guajira 10, porque participaron cada uno de los grupos de investigación, nacionales 22, internacionales 11 y de Rihuahua tuvimos entonces 3 conferencias centrales. Ponencias, 230 ponencias fueron las que recepcionaron. La productividad que es lo que nos interesa, entonces también hicimos una capacitación masiva, vieron todos los cursos, talleres, seminarios que ofrecimos en ese año. Entonces se hizo una capacitación masiva a 1.800 días asistentes, porque eran en las diferentes sedes y teníamos entonces acogida de todas las partes de La Guajira, de Colombia y a nivel internacional. Fue muy satisfactorio para nosotros, porque la asamblea departamental de La Guajira, al ver ese macroevento y que estábamos entonces trayendo y motivando, incentivando turismo, economía, etcétera, etcétera. Dicen, wow, este evento es súper importante. Nos está dando indicadores también y nos está mostrando entonces para ese desarrollo local de nuestro departamento y nos hacen ese reconocimiento en nuestro segundo CETI por la asamblea departamental de La Guajira. Lo recibió nuestro señor rector y quien les habla, pues presidencia del evento. La Universidad de San Juan en esta oportunidad, pues desde la rectoría, también nos hicieron ese reconocimiento y en La Guajira tenemos entonces la mina de explotación de carbón abierto, de acero abierto, más grande del mundo. Ellos vieron el impacto que estábamos causando desde allí del colegio que tienen ellos, nos hicieron un reconocimiento. En la productividad, 12 libros, 12 libros también porque recepcionamos todas estas ponencias y luego entonces se visibilizan todas estas investigaciones. En el año 2017, creo que conocen a alguien que está por ahí. En el año 2017, tenemos entonces nuestro CETI, nuestro tercer CETI. Ahí conocimos, afortunadamente, a la doctora Angélica Cordero. Nos acompañaron el doctor Eri de Panamá también, de los conocidos de ustedes por acá. Nuevamente entonces está Alba Ruth, el doctor Horacio, que siempre nos han acompañado. Ahí está, pues, la parte protocolaria. La producción científica, tuvimos entonces, ya en este año teníamos ya no un ISBN, perdón, sino un ISCN, toda la parte electrónica. Se innovó el CETI y fue realizado entonces de manera simultánea. Ya no estábamos únicamente en Rihuacha, recuerden al principio que les dije que teníamos cuatro sedes, ya no estábamos únicamente en Rihuacha y Maicao, sino que nos fuimos para el sur, para mi provincia. Y realizamos una parte del CETI también entonces en esa sede. Entonces ya se fue creciendo mucho más nuestro CETI. Y trabajamos entonces la parte de educación, ciencias, tecnología, semilleros de investigación. Y se enfatizó, porque se hizo en Fonseca y está la parte ambiental, desarrollo sostenible en esta oportunidad. Quince conferencias nacionales e internacionales, 188 trabajos con más de 350 autores que presentaron estas investigaciones de semilleros de investigación. Nuevamente resaltamos los semilleros de investigación, memorias del evento ya con el ISCN. En el año 2017, ¿qué pasó ahí con mi robot pensante? ¿Saben que nuestro logo es el hombre en evolución? Entonces nuestro robot pensante no se hizo CETI en ese año. Cuestiones administrativas, no pudimos realizarlo. Pero bueno, seguimos con el sueño y pues hay que perseverar. Llegamos al año 2019. Ambrico, ayúdame. Ahí está, ahí voy yo. Ahí voy yo. Es que dijo que iba a ser muy resumida. Imagínense si hubiera sido extensa. ¿Está bien? Bueno, no, bueno, en el año 2019 dijimos, tomamos de nuevo la batuta y dijimos, vamos a hacerlo de nuevo y lo realizamos en Argentina con una gran concurrencia, sobre todo de gente de Colombia y tuvimos 12 países trabajando, pero además lo hicimos en conjunto con un congreso que se llamaba GIRSU, que era un congreso internacional de residuos sólidos urbanos que organizaba el ministerio o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde ahí se inauguraba un centro de difusión de lo que tenía que ver con el aspecto de mantenimiento ambiental y bueno, en donde nosotros en San Juan en Argentina, en una de las pocas provincias del país en donde se hace reciclaje de elementos, o sea, la basura llega hasta un lugar en donde se las separa y los restos se entierran en un entierro sanitario y además el centro de exposiciones muestra cosas para que los chicos los lleven ahí y les muestren qué cosas son necesarias para poder mantener el planeta, entre las cuales hay un gran reloj que va marcando en milisegundos los tiempos que nos faltan, que si no tomamos medidas muy fuertes, qué es lo que nos pasaría. Bueno, ahí dimos un taller, la doctora también estuvo en el salón principal, eso se hizo en un auditorio que nosotros tenemos, que es nuestro orgullo, es uno de los mejores auditorios de música, para música clásica y lo demás en todo Latinoamérica y es una gran caja de hormigón armado y adentro de esa caja hay otra caja en madera que es donde se hacen las exposiciones y se hacen los conciertos. Bueno, en ese salón la doctora participó también en una mesa redonda conversando sobre lo que habíamos hecho. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, lo organizamos con la Universidad de San Juan y el centro tecnológico que es el que yo dirijo, lo realizamos en simultáneo con este congreso que les conté y ahí incorporamos el aspecto de medio ambiente también. Bueno, hicimos varios talleres, tuvimos cinco expertos internacionales participando en videoconferencias internacionales, tuvimos transmisión en directo a través de una red que se llama Docentes 2.0 y hubieron 90 trabajos arbitrados, 72 que se aprobaron y 350 autores y producimos en ese momento las memorias con ISBN, o sea que se fue publicando. Bueno, aquí también estuvo Angélica Cordero con nosotros participando en este evento y ahí estamos en un programa de televisión de San Juan en donde estuvo la doctora Angélica Cordero y Azucena Calderón, ¿está bien? Ahí le llamaron los ángeles de Américo, fuimos a la presentación esta en la tarde a mostrar lo que estábamos haciendo y llama mucho la atención porque teníamos muchísima gente del exterior. Nosotros estamos a 1.200 kilómetros al oeste de Buenos Aires, una provincia pequeña, entonces ahí estamos. Bueno, y ahí sigamos con Quindío. Bueno, seguimos soñando con ese proyecto CIETI y es cuando nos trasladamos a Armenia, a la Universidad de Quindío. Tuvimos una mesa de trabajo con el doctor Edgar Carmona que ya desde el 2015 nuestro primer evento ya hizo parte pues de la familia CIETI, entonces dijo, hágale, como habla él, hágale, véngase, vamos a trabajar, presentémosle al decano la propuesta, le presentamos la propuesta entonces, presentamos la propuesta y fue aprobada para la financiación y hacer el CIETI y Quindío 2020. Pero miren a la derecha qué pasó, la pandemia es cierto, llegó la pandemia, pasa Américo, no pudimos, aquí está el COVID-19 haciendo estragos en todas partes del mundo, 2021 estábamos confinados, entonces 2020 confinados, 2021 confinados, volvimos a soñar con nuestro CIETI 2022, muchas ideas, muchas estrategias, buscando hacer nuevamente nuestro CIETI, pero no se pudo hacer. Y Angélica Cordero, yo quiero que usted me acompañe en esta parte. Cuando hacemos nuestra jornada de internacionalización curricular, que es una actividad que también presido de mi programa de biología de la Facultad de Ciencias Básicas, la idea es que internacionalicemos nuestro currículo y ya llevamos el once abajo. Cuando invitamos entonces a la doctora Angélica Cordero, estaba el doctor Jorge Martínez, que está aquí presente, es que aquí está la familia CIETI, Jorge Martínez, Gonzalo, Chiriquí, Victoriano. Cuando hicimos la mesa de trabajo, miren la mesa de trabajo es un entorno totalmente guayú, estamos en la parte norte, donde la población es guayú. Hicimos la mesa de trabajo entonces para el CIETI 2023, donde la doctora Angélica entonces quedó impregnada de la misticidad guajira y ahí la pueden ver entonces en nuestras chozas típicas, nuestras rancherías, donde hicimos la promoción del programa y fue nuestro primer contacto con la doctora CINIA y la doctora Angélica para realización del CIETI Costa Rica 2023. Doctora Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los de la mesa principal, a todos los que están presentes acá y pues por nuestras redes. De verdad que hemos quedado enamorados con este proyecto que lleva ya bastante tiempo y quisimos traerlo a nuestro hermoso país y por qué no a nuestra maravillosa universidad y la idea fue poder compartirla con todas las sedes, ¿verdad? Y con todas las personas que están interesadas y por eso las estamos transmitiendo ambos eventos de manera virtual. Muy agradecida con todas las personas que se nos han acercado, han creído en nosotros y están acá presentes y a través de las redes sociales de manera asincrónica y sincrónica. Muchísimas gracias, de verdad muy agradecidos y disfruten el congreso. Bueno, para finalizar, agradecerles a ustedes por creer en este proyecto CIETI, agradecerle a mi señor rector, Carlos Arturo Robles, por apoyarnos para la ejecución e implementación de este proyecto desde el año 2015 y a ustedes, doctor Rodrigo, agradecerle inmensamente por abrirnos estos espacios para poder seguir con este sueño y poder seguir haciendo realidad esta familia CIETI. Muchas gracias. Bien, agradecemos a don Américo, a doña Iris y a Angélica también por esta reseña histórica. Gracias.